En este vídeo veremos cómo trazar las circunferencias que pasan por tres puntos A, B y C. Por dos puntos, por ejemplo A y B, pueden pasar infinitas circunferencias, pero por tres puntos solo puede pasar una. Para hallar este problema vamos a tener en cuenta que si, por ejemplo, yo uno A y B y trazo la mediatriz del segmento AP, esa bicetriz me determina todos los posibles centros de circunferencias que pasen por A y por B. Si hacemos lo mismo para B y C, trazamos el segmento y trazamos la mediatriz, obtendremos todos los posibles centros de circunferencias que pasan por B y por C. Donde se corten ambas mediatrices tendremos el centro de la circunferencia que pasa por A, B y C. Para resolver este problema no es necesario que dibujemos los segmentos como tal. Son cuerdas de la circunferencia que queremos localizar, pero simplemente lo que nos hace falta son sus mediatrices. Así que yo las voy a quitar para no tener más trazado del necesario. Y trazo arco desde A, con una medida que sea superior a la distancia que separa A y B. Arco con la misma medida desde B y ya tengo dos puntos de corte de los arcos para poder trazar la primera mediatriz. Ya tenemos la mediatriz del segmento A y B que determina todos los posibles centros de circunferencia que pasan por esos puntos A y B. Es imposible dibujar una circunferencia que pase por ambos puntos y que no tenga su centro en dicha mediatriz. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo con el segmento B, C. Tomamos el compás y voy a usar la misma medida. Me vale. Así que trazo arco desde B y ahora arco desde C. Al igual que antes, obtengo dos puntos de corte, los uno y ya vemos que me corta a la otra mediatriz en este punto, que será el centro de la circunferencia que queremos hallar, centro O. Pues bien, para concluir este ejercicio, tomamos el compás, hacemos centro en O y si todo ha ido bien, abriendo hasta cualquiera de los tres puntos, ya podemos trazar las circunferencias que pasan por A, B y C. Puesto que la distancia es la misma a los tres puntos. Pues bien, ya hemos resuelto este ejercicio bastante básico de dibujo técnico. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.